Bienvenidos a Bajo Fondo Radio Club, mi nombre Daniel Mariscal, desde 107.5 Javerian Estéreo, en la ciudad de Cali, en Colombia. Hoy, mes Espineta, en tributo al músico argentino Luis Alberto Espineta. Cada 23 de enero se celebra en Argentina el Día Nacional del Músico. La fecha fue establecida por ley en el año 2015. Es en homenaje al nacimiento del gran intérprete y cantautor argentino. Considerado uno de los padres del rock argentino, el flaco Espineta, nació el 23 de enero de 1950 en Buenos Aires. Fue mentor de legendarias bandas como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Espineta Jade, Espineta y los socios del desierto. Luis Alberto Espineta fue un cantante, guitarrista, poeta, escritor y compositor argentino. Considerado uno de los más importantes y respetados músicos de Argentina, Latinoamérica y de habla hispana. Por la complejidad instrumental, lírica y poética de sus obras musicales. El gobierno argentino estableció el 23 de enero como el Día Nacional del Músico en honor a su nacimiento. En sus años iniciales, Espineta formaría diversas bandas de rock en las décadas de los años 60 y 70 que serían extremadamente influyentes e importantes en la evolución del rock nacional y latinoamericano. En total, Espineta editó 376 canciones propias durante toda su vida. En 1997, la revista Billboard lo definió como ícono del rock argentino. Y en 2001, el diario Página 12 lo consideró el artista más influyente en la historia del rock argentino tras hacer una encuesta con celebridades del rock local. Hoy celebramos el mes Espineta que abarca desde enero hasta febrero. Recordamos que nació el 23 de enero de 1950 y falleció el 8 de febrero del año 2012. En mes Espineta vamos a disfrutar a través de los distintos programas que vamos a emitir música de Espineta reversionada por distintos amigos y músicos que han pasado por Bajo Fondo Radio Club en estos 15 años de emisión. Mes Espineta en Bajo Fondo Radio Club. Que lo disfruten. Músicas e historias sobre Luis Alberto Espineta en el mes Espineta. Bajo Fondo Radio Club. Hola querido Daniel Mariscal y hola queridas amigas y amigos del Bajo Fondo Radio Club. Bueno, yo soy Claudio Gavis y les estoy enviando este mensaje desde Madrid, España, que es donde vivo. Tuve la suerte de compartir con Luis Alberto Espineta el comienzo, la época fundacional del rock argentino. Bueno, él como miembro de Almendra y yo como miembro de Manal, otro de los grupos que hoy son considerados, bueno, pilares de alguna manera del movimiento de rock en mi país, en la Argentina. Si bien para muchos hablar de Luis Alberto o recordarlo significa evocar un mito, para mí hacerlo es evocar a un compañero de ruta, a un amigo, a un chico, porque éramos muy jóvenes, con el que compartí esos primeros momentos de una época muy brillante, muy estimulante y muy rara dentro de lo que es la actividad artística, la actividad de un músico. Era una época, me estoy refiriendo al final de la década del año 60 del siglo pasado y comienzo de la década del 70. Era una época muy, bueno, maravillosa, una época en la cual la cultura y las formas artísticas, digamos, ambiciosas y que querían y que trataban de buscar la evolución de nuestra mente y de nuestro espíritu, se pusieron de moda. Eso no es algo común dentro del mundo del arte ni de ninguna de las actividades humanas. En esa época, durante un tiempo corto, no llegó a una década, bueno, hasta el mercado, es decir, el mundo del comercio, del arte, buscó, prefirió y consiguió hacer masivo un estilo de expresiones artísticas que en otras épocas, lamentablemente creo que una de esas otras épocas es ahora, bueno, está caracterizada más por el deseo de vender y llegar a mucha gente, aunque la calidad no sea buena, que con el de hacer y promover cosas que realmente tengan valor y que despierten, como les decía, la mente y el espíritu de la gente. Bueno, con Luis Alberto compartimos muchos momentos. Fue el músico probablemente más talentoso y original de nuestro movimiento, sin duda, desde el punto de vista compositivo, desde el punto de vista de la creación, fue el más excepcional, no lo digo solamente en términos de calidad, sino en términos de lo original y diferente que fue todo lo que hizo. Si tuviera que compararlo con algún otro músico argentino de la época, hablaría de Piazzolla, Astor Piazzolla, el gran innovador del tango. Bueno, Spinetta fue de alguna manera el gran innovador, no diría del rock, sino de la música popular argentina en general. Nosotros con el trigo Manal también hicimos lo propio, pero en otro terreno, en otro campo, que estaba más emparentado con la música afro. Él lo hizo dentro de ámbitos que tienen que ver con la música tradicional argentina, inclusive muy conectado con todo el tango y con las expresiones melódicas, de la que también fue un hombre muy importante, un creador muy importante, Lito Nevia, por ejemplo. Es decir, Spinetta se desarrolló dentro del terreno de la canción popular argentina, que debido a las circunstancias del momento, tuvo que ver más con el rock que con cualquier otro género. Pero a él se lo debe clasificar dentro de la corriente principal, en mainstream, como se lo llama en inglés, de la canción popular argentina. Como les decía, compartimos muchos momentos. Eran épocas en que había muy poca información. Eran épocas en que teníamos que aprender uno del otro. Íbamos descubriendo y creando y sacando recursos, cosas que, bueno, las sacábamos de la galera, literalmente, porque no había videos, no había YouTube, no había Internet, prácticamente no llegaban los discos. Y, bueno, teníamos que orejear y sacar. Yo tuve, por ejemplo, la curiosa suerte de ser, según él mismo lo ha manifestado, quien le enseñó a Luis Alberto, bueno, los rudimentos del blues y la escala de blues, porque era el terreno donde yo me movía. Él me enseñó acordes y me mostró, bueno, sus conceptos absolutamente autodidactas, absolutamente nuevos y personales, de combinar armónicamente esos acordes y de crear melodías. Fue una relación fructífera, duró pocos años, porque en el año 72 yo me fui a vivir a Brasil y prácticamente perdí por mucho tiempo el contacto con Luis Alberto. Nos vimos pocas veces más en nuestra vida. Pero en aquellos primeros años, entre el 68 y el 72, más o menos, compartimos muchas veces escenarios, jam sessions, sesiones privadas en su casa o en la mía y, bueno, tuvimos la suerte de ser amigos. Lo recuerdo con enorme cariño y con muchísima admiración y respeto, porque, como les digo, bueno, lo considero una de las figuras más notables, más importantes de todo el movimiento que hoy llamamos rock argentino. Bueno, me despido de todos ustedes y espero que disfruten de estar en contacto con la historia y la música de Luis Alberto Espineta. Hasta la próxima. Continuamos escuchando Mes Espineta en Bajo Fondo Radio Club. Hola a los amigos de Bajo Fondo. Soy María Isabel Irurita, cantante y gestora cultural y social en Cali, Colombia. Les invito a escuchar un cover muy, muy respetuoso que hicimos de Barro Tal Vez. La música de Espineta, si soy totalmente honesta, no me fue revelada a mí al mismo tiempo que la música de otros autores como Charlie García o como Fito Paez. En la adolescencia mía, acá en Cali, sonaban en la radio Charlie, Fito, Soda Stereo. A Espineta no lo conocí en esos años, lo conocí mucho más tarde a través de recomendaciones de amigos argentinos y músicos que me abrieron a ese otro mundo, a ese universo tan paralelo y al mismo tiempo tan supremamente relacionado con esos otros artistas. Cuando oí por primera vez Barro Tal Vez, me pregunté de qué se trata esta letra y después entendí que es una canción sobre el proceso de escribir una canción y que además este genio que nos dejó toda su genialidad en sus canciones la escribió a los 15 años, fue su primera canción. Espero que disfruten esta versión que hicimos en Cali, Colombia y que el legado de Espineta nos acompañe para siempre. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada, he de fusionar mi resto con el despertar. Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy sintiendo Ya me estoy volviendo canción Barro Tal Vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Ya me apuran los momentos Ya me apuran los momentos Ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada He de fusionar mis restos con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy sintiendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Mes Espineta en Bajo Fondo Radio Club Averillán Estéreo 107.5 Músicas e historias sobre Luis Alberto Espineta En el mes Espineta Bajo Fondo Radio Club 15 años Mes Espineta en Bajo Fondo Radio Club Desde Cali, Colombia Estamos escuchando al señor Luis Salinas Guitarrista, guitarrista, cantante, compositor Un genio de la música argentina Que tenemos la dicha de compartirlo aquí Desde Mar del Plata Especial para Bajo Fondo Radio Club Luis, Luis Alberto Espineta Nosotros los Espinetianos Por un lado sentimos esa emoción De lo que grabó contigo Porque fue casi de lo último Que Luis estuvo haciendo también Y eso es una emoción especial Cuando escuchamos lo que grabó en tu disco Pero nos gustaría tu reflexión Tu recuerdo Tu sensación del encuentro con ellos Con el caso de Luis Me acuerdo que Yo por supuesto iba a escucharlo siempre Pero él no era así un Espinetiano De escuchar toda la obra Había escuchado sus cosas Porque como te dije Me gusta todo Entonces no estaba siguiendo a Luis todo el tiempo Había tocado con la gente de Box Day Con la gente de Manal De la gente del rock Pero Luis era como muy lejano Muy... Por su nivel además De armónico Era como muy... Porque la música de Luis Es la más original para mí Del rock argentino Su manera de cantar De armonizar De un artista único Y era como En algún lugar Inalcanzable por ahí Y una vez acá en Mar del Plata Una... Tocaba Soda Stereo Y tocaba... Y no sé quién me llegó a verlo Y fuimos ahí al camarín Y estaba ahí Y lo saludé Así, ¿no? Pero nada No hubo... No hubo mucha charla Porque había mucha gente ahí Que fue la primera vez Que pude estar con él Pero pasa el tiempo Y entre los músicos Uno habla del otro Y cuando te querés dar cuenta Me acuerdo que mi primer nota En un diario Fue el desconocido más famoso Porque yo tocaba Entonces los boliches Pero no salían Pero del boca a boca Se ve que... Entonces Luis ya sabía De mí Y empieza a salir Con una amiga Que se llama Carolina de Peleretti Que yo la conocía De que ella me fue a escuchar Muchas veces Que se yo Cuando estaba en pareja con él Un día voy a tocar Al... 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 Hago un aprobacionito Me voy Vuelvo Y el... El dueño del boliche Me dice Va a venir Luis Espineta Con la Peleretti Que vinieron a sacar la entrada Digo ¿Cómo van a sacar la entrada? Sí, sí Ya pagaron esa entrada Y yo me acuerdo que... Digo ¿Pero cómo le vas a cobrar? Bueno cuando venga Y... Y empiezo a tocar Y todavía no estaban Cuando termine Cuando termine el primer tiempo El primer tema Se ve que en la mitad del tema Entra y escucho A la mitad del concierto Así Sos un manantial ¿No? Sos un manantial Con la voz de... Y eso es de... La voz de él Inconfundible ¿No? Y ya él no sabía qué hacer Se seguía tocando Que la gente lo aplaudía Que sí Terminamos de tocar La primera parte Y... Y él se va al camarín Nunca ve en un artista De ese nivel Tanta sencillez Tanta humildad De la manera que Él me fue a saludar Me hacía así No sé qué Como... Como... Como rindiéndome No sé qué cosa Y yo... Realmente no sabía Qué decir Ni hablar Ni nada Era demasiado fuerte Que Luis Alberto Espineta Esté ahí Maestro En el escenario suyo Así ¿Cómo voy a tocar la guitarra? Estás tocando voz No sé qué Y yo dije Bueno ahora se va Se escuchó la primera parte Estaba... Se quedó todo el otro Y yo tocaba Cuatro horas Qué sé yo Una hora y media La primera parte La segunda Como venían invitados Y qué sé yo Y él se quedó todo el concierto Y cuando se fue Bueno Imagínate que yo Otra cosa que me pasó en la vida Que le digo Que no puedo creer Esto que está pasando Me acuerdo que Después de eso Voy a verlo a... Al Rex Al Opera Y le digo Vos sos el rock nacional Y yo no Hay otro Le digo no Pero vos sos el rock Si no Como diciendo Sos el papá Y él con unidad de vergüenza Que le diga eso Quedó ahí Después toca en el Ateneo Y esto es muy Muy hermoso De parte de... Como mostraba su pureza Yo estaba sentado Con Pedro Aznar Viendo un concierto de él En el Ateneo Que es un teatro chico Y él toca Termina el concierto Y pone la luz a la gente Y Pedro se fue No sé por qué Qué cosa se fue Que veo ahí Estaba yo en un lugar vacío Y él este Fue grandioso Porque Termina de tocar Se va y vuelve Y la luz estaba al público Y me ve y me dice Viniste Como aquel tipo No, como diciendo Viniste Viste Un amigo tuyo Que te dice Y yo no salen de meterme Porque encima Están todas las luces Sinceramente No salen de meterme De la vergüenza Que me daba la... No, no Yo no toco más Viste una cosa así Y después Fumos en el camarín Y bueno Una cosa hermosísima Pasa un tiempo largo Y Juan Vemos el disco Cantora Vemos el DVD Y le digo a Juan ¿Qué es lo que más te gustó? Y me dice Lo de Pineta Cantando barro tal vez Y ahí Como yo tenía el teléfono Y nunca lo había llamado Dije Este es el momento De llamarlo Lo llamo Y Luis era tan grande Que atendía a él El teléfono Hola Sí, mirá Te habla Luis Alina Pero Luisito No sé cuánto Qué llamada Viste Estaba así como Y le digo No, te llamo Porque quiero presentarte Un nuevo admirador Le digo Que me dijo Juan Que te acabo de ver Y quería que lo salude Y se quedaron hablando No sé qué hablaron Hasta ahora Juan Me dijo Y después hablo con él Y me dice ¿Y cómo estás? Y no sé yo Y le digo Bueno, estoy ahí Porque grabaron un disco Y no me dejó terminar Me dice Yo tengo un estudio Que es tuyo Cuando quiera Hay que pagarle Cien pesos A que trabaja ahí nomás Y a mí me parecía Digo ¿Pero qué estoy escuchando? Y quedó ahí Viste Yo ya había hablado Con Lito Vitale Un gran amigo Que él me dio El estudio Para que haga lo que quiera Como alguien Que te da la llave De su casa Y se va Viste Entonces grabé parte ahí Y después fuimos A mezclar a lo de Luis Pero antes de mezclar Había unos temas Que estaban dando vueltas Y me voy a su casa Y me acuerdo que él Estando en su casa Me empezó a contar cosas No solo de la música Sino de la vida Cosas personales Y a mí me quedaba Muy grande Porque yo digo Digo Luis Como que nos acabamos De conocer Y yo no Eso es para que Nos vayamos conociendo Y ya me estaba contando Cosas De su padre De su esposa Y en ese ahí Nos pusimos a tocar Y yo le muestro Algunos temas Entre esos Aparece tu cliente Que no se llamaba así Y lo grabó Lo quedó ahí Lo grabó Como dos o tres temas Que al otro día Me dejó un mensaje Con la letra Diciéndome Si es aceptada La podemos mejorar Y yo diciéndole Luis Luis Esto es demasiado Para la música Que hice Y quedamos en vernos Que yo al otro día O dos días después Me llama y me dice Voy a llegar un poco más tarde Porque estoy ensayando Y si yo no ensayo Soy hombre muerto Me dice Porque así tomaba él la música Así era Imagínate que Cuando después se dio De empezar a mezclar El disco Él tuvo un detalle Que lo mostraba Como persona Aparte Como siempre Íbamos a la mañana Él nos abría la puerta No era el artista Que manda a alguien Que está durmiendo Hasta las 12 Él nos abría la puerta Y se iba a comprar Dos docenas de medialunas Para nosotros Él Estaba al barrio Compraba dos docenas de medialunas Y la dejaba ahí Un día me voy al baño Que estaba ahí cerca de la cocina Y lo veo a él Desayunando Sin medialunas Entonces yo me volví Agarré una docena de medialunas Y se la llevé Y él me dice No, no Eso es para ustedes Eso mostraba Lo que era Luis Como persona Y después Todo lo que ya Todo el mundo sabe Lo que es como artista Pero yo le decía Juan Bueno, ahora vas a ver un artista Abajo y arriba del escenario Todo el tiempo Era Luis Aparte tenía un humor Que nos hacíamos Me acuerdo que un día Me traje su pedalera Porque estábamos mezclando En un momento Bueno, el que mezclaba Tenía mucho tiempo Que laburar El portugués Entonces sabía eso Que uno podía estar ahí Haciendo huevo Hasta que Y él me trajo una pedalera Que tenía Como un chico Que te presta los juguetes ¿Viste? Y eso me hizo Traer su equipo La pedalera Para que yo me entretenga ahí Tocando Como si fuera Y cuando terminó de cantar Para resumírtelo Terminó de cantar Y yo le dije Gracias por hacerme Escuchar un sueño Y quedó esa frase ahí Entonces cuando Termina todo Yo me fui con una emoción Porque estuvimos 15 días ahí Con una emoción De felicidad Y de tristeza Tan grande De nostalgia Que no sabía Que me pasaba Por qué me sentía así Cuando se suponía Que tenía que estar feliz Y nada más que feliz Pero sentía En mi corazón Una mezcla De las dos cosas De la emoción Porque mi hijo Lo pudo conocer Porque iba Porque hay cosas Que no se pueden transmitir Con palabras Tenés que verlo Y todo lo que había vivido ahí Todos los días En su casa Viéndolo todos los días Y Hubo un día Que me acuerdo Que salió con el equipito Y la guitarra Para ir a tocar Como cuando era pibe Para ir a zapar Con García Con Pero era un chico Que se va a tocar Y yo le decía a Juan ¿Vos te das cuenta? O sea ¿No? Lo que Estar en la casa En la casa de Luis Es como estar En la casa de Miguel Ángel No sé Era otra cosa Y hay cosas Que son difíciles De explicarte Con palabras Realmente Como lo de Mercedes Yo te digo La mitad De las cosas Que me pasaron Por dentro Porque no te las puedo explicar Porque Por muchas cosas Pero Cuando Y él ya estaba enfermo Ahí Eso es lo más increíble De todo esto Que te estoy contando Ya estaba haciendo Las bandas eternas Y todo Mezclando Porque en algún lugar Ya sabía que podía pasar Pero nunca Nos dimos cuenta Porque él transmitía Era una luz Que entraba Haciendo bromas Me acuerdo que un día Le digo Maestro ¿Quieres tocar algo acá? En este tema Y yo no No es que yo soy Una persona muy tímida Y se metió Abajo de la consola Haciendo el personaje De tímido ¿Viste? O le hago escuchar Una cosa Y se tira Arriba De la consola Como si fuera Un psicólogo Al revés Y me dice ¿En qué pensás Juan? Tocás todo eso Y era como una cosa O venía con títulos De temas Que no podía ser Era así El humor De él Y bueno Todo lo que representaba Luis Claro cuando Pasó lo que pasó Que yo me entero De Nos enteramos todos Imagínate que invadió Una tristeza Todo el país Pero yo decía Va a salir adelante Tenía que salir adelante Tenía como una fe De que iba a salir adelante Que no lo había tenido Con Mercedes Porque yo sentía Que se nos estaba yendo Como sentía Que Rubén Se nos estaba yendo Pero con Luis Tenía como una cosa Digo Tiene que haber Una luz Ahí Entonces cuando recibo La noticia Me quedé Paralizado Y me fui a mi casa Y empecé a ver La televisión Así Y mi reflexión Fue Solamente Luis Pudo hacer que en este país Escuche buena música Todo el día Porque en todos los programas Pasaban La música de él Él es el único Que lo logró Cuando se fue En todos los noticieros Pasaban los temas De él ¿No? Era tan grande Que quedó eso El que era espineteano Que no era espineteano Todo el mundo Pudo escuchar la música De Luis Y bueno En algún lugar También yo creo Que los artistas Como él Se van Pero no se mueren ¿No? Y está en el recuerdo Cada vez que lo escuchás En mi caso Con todas estas cosas Que te digo Y es lo que trato De Lo que sí El tema que hicimos No lo puedo cantar Empiezo a cantar Y me emociono Y lo termino cantando Horrible Y El otro día Lo quise cantar Acá en Mar del Plata Y no Que fue el día Que él nació ¿No? Y Que no pude Lo canté mal Y siempre lo canto Más o menos Creo que una vez Solo lo canté bien Y en Bolivia Cuando fui a tocar Como que estaba lejos De todo Y lo pude cantar Pero cuando voy a la Argentina No puedo cantar Y el otro día Quise hacer ahí En Pinamar Una mezcla de unos temas Que desemboca En muchachos de papel Y tampoco Lo hago ahí en casa Pero La emoción de tocar Con la gente ahí Y tocar el tema Y todo eso Me cuesta Así que Está muy ligado A mi vida Y mi emoción Como persona Y como artista Estas dos personas Que nombraste Lo demás Ya lo sabe el público Lo que representa Luis Para mí Es uno de los artistas Más originales Que escuché en mi vida Nadie armoniza como él O sea Su manera de armonizar Era única Su manera de cantar Y de frasear Era única Su manera de componer Era única Que lo podés poner En el festival Más grande del mundo Y es una cosa única Que no se parecen A un americano Ni a un inglés Ni a él Luis Era él Y eso Es algo maravilloso Porque no sucede En el arte Tanto Un artista tan original Hay grandes músicos Por todo el mundo Pero Artistas Únicos Y originales Hay poco Y Luis es uno de ellos A nivel mundial Ya no de Un artista argentino Un artista Cuando alguien No lo conoce Músicos así De jazz Que han ido a casa Que han conocido Se dice Cuchara Bobera Luis Y se quedaba Y esto Donde salió Como una cosa ¿Por qué no Transcendió tanto A nivel mundial? Un poco Porque no quería Tampoco Estaba muy bien Donde estaba Porque Me parece a mí Una persona amada Cuando vos sos amado En tu lugar Amado por todos Los músicos De cualquier género Amado O respetado Al quien lo entendía Por ahí le decía No entiendo Pero es buenísimo Pero él fue así Amado De un ídolo Un ídolo De los artistas Y cuando se fue Nos dimos cuenta También De cómo lo querían Los otros músicos De cómo lo respetaban Los tangueros Los folcloristas Y los rockeros Por supuesto Y todo O sea Y lo que lo conocieron Nos dejó un hueco Que no Que no se llena Con nada Porque no va a haber Un artista Como Luis Música 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 Cuando me alas Voy al cielo Descalzo Con tu boca Con tu boca Que promoción Y cuando vuelvo Soy tu frase Digo y respiro Con tu propia voz Y aparece tu piel Y ya no temo quedar En un mundo sin luz Tan cerca de ti Y me dejo llevar Y me dejo llevar La distancia Ya no podrán Una brisa Me despierta Y veo El valle De tu cuerpo Y abro las puertas Del tiempo Del tiempo Del paso Del que me hablas El silencio Y aparece tu piel Y ya no temo quedar En un mundo sin luz Tan cerca de ti Y aparece tu piel Y aparece tu piel Y aparece tu piel Y aparece tu piel Solo quiero dejarme ir En un mundo sin luz Con el bien de tu piel Y te veo reír Y te veo reír Solo quiero dejarme morir Y me siento volar Y me siento volar Y aparece tu piel Como pergamán En procura de ti Ya no temo quedar En un mundo sin luz Con el bien de tu piel Y te presento llegar Y te veo feliz Y nos espera la eternidad ¡Suscríbete al canal! 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 Y te presiento llegar, y te veo feliz, la distancia no contará, nos espera la eternidad, nos espera la eternidad. Mes, Espineta, en Bajo Fondo Radio Club. Averillán Estéreo, 107.5 Averillán Estéreo Cali, felicita a Bajo Fondo Radio Club por el reconocimiento que le otorgará la UNESCO y el Herbie Hancock Institute por su destacado aporte al Día Internacional del Jazz, el Jazz Day, celebrado el 30 de abril. Bajo Fondo Radio Club se emite todos los domingos desde las 4 de la tarde en 107.5 Averillán Estéreo Cali, Colombia, bajo la dirección del productor argentino Daniel Mariscal. Averillán Estéreo, solo éxitos. Músicas e historias sobre Luis Alberto Espineta, en el Mes Espineta, Bajo Fondo Radio Club, 15 años. Mes Espineta, en Bajo Fondo Radio Club, desde Cali, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Alolas, soy músico y vivo hace 20 años en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, pero soy rosarino, es decir, músico oriundo de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, del mismo país. Las uvas viejas de un amor en el placar, son esas cosas que te están amortajando, haciendo esta sabedad, tu mente ya estará progresando. Pero vas, ¿dónde sonrisas te dan? Esos encapuchos del mundo viejo, no, no ves que nada te dan, qué dolidad, qué dolidad. Gonzalo, ¿cómo y cuándo conociste la música de Luis Alberto Espineta? Cuando cumplí 10 años, mi hermana Gabriela me regaló un cassette de Luis Alberto Espineta llamado Madre en Años Luz, que posiblemente haya sido editado ese mismo año. Allí fue mi primer contacto con la música de este artista y desde ese cassette al día de hoy ha sido parte de toda mi aventura musical, no solo por la influencia, sino también ya luego en la relación amistosa que tuvimos con Luis y en los distintos proyectos en los que hemos compartido ya sea escenario o estudios de grabación o veladas y cenas o situaciones de la vida. Qué lindo es verte reír, no hay mucho más que decir. Hace un siglo que vivía sumergido en la soledad, con mi arocario, un tigre blanco y luna llena de música. Compartir esta armonía no se quiso demorar, tomé tu mano en la sombra. Qué lindo es verte reír, no hay mucho más que decir. Tu sola presencia alcanza para festejar, hoy vas a cumplir feliz, regalos van a venir. Yo no he encontrado nada más sereno que tu propia voz. Cuando menos lo pensé vos me dijiste algo al pasar, te estaba esperando sin saber por qué. No sé si esto sucedía aquella noche en Navidad o fue justo antes de nacer. Qué lindo es verte reír, no hay mucho más que decir. Tu sola presencia alcanza para festejar, hoy vas a cumplir feliz, regalos van a venir. Yo no he encontrado nada más sereno que tu propia voz. Voy a retroceder y ver mi pasado allí, como ha cambiado con voz. No puedo dejar de oír, la melodía sin fin, aquella que cantamos juntos. La primera vez. Qué lindo es verte reír, no hay mucho más que decir. Tu sola presencia alcanza para festejar. ¿Cómo fue tu experiencia personal de tocar junto a Luis Alberto? Yo no formé parte de ninguna de las bandas de Luis Alberto Espineta, pero como te contaba antes, sí tuve la suerte de haber podido hacer música con él en algunas circunstancias o en otras. Hemos compartido escenario, ha grabado él en uno de mis discos o ha venido a alguno de mis conciertos a escuchar. Es decir, hemos tenido una relación musical, pero lo que sí puedo decir es que la energía positiva y la luz que él irradia o emana cuando entra en contacto con una guitarra o con un micrófono es esa energía y esa luz que uno imagina tienen los grandes artistas, los grandes poetas, los grandes músicos. Es decir, que más allá, o mejor dicho, gracias a su técnica, gracias a su inventiva y gracias a su relación física, ya sea con el instrumento vocal o con la guitarra en este caso, a través de esa técnica ellos logran producir, generar una especie de acontecimiento singular que no puede pasar desapercibido y que afecta de manera irrefutable y definitiva a las personas que son atravesadas por ese acontecimiento. Es decir, la diferencia entre un músico y otro, o de un artista y otro, es el efecto de alegría, por así decir, que producen en los demás. Así que esa es una de las cualidades que puedo mencionar y recordar ahora de haber compartido situaciones musicales con Espineta. Entonces, en exclusiva, haciendo Es la medianoche, un tema de mi padre y Luis Alberto Espineta y Gonzalo Aloraz. Gracias. Loca su mano gris, piernas sin ansiedad, en autos de hielo van, es la medianoche que suscita la dulce pasión. Lo que es un mano gris, pierna sin ansia Una mirada, bajando la escalera de mar Mientras en el jardín La verla negra fuera No es un fracaso No, es la mediunucha Que sujeta la dulce paz Gonzalo Alhoras en Mes Espineta Especial para Bajo Fondo Radio Club Gonzalo, en tu disco Superhéroes Destacas tres obras de Espineta Camafeo, todas las hojas son del viento Y quedándote oyéndote ¿Por qué las elegiste? En mi disco Superhéroes elegí tres canciones de Espineta Para hacer en formato acústico Es decir, que pudieron tener una buena sonoridad Con guitarra y piano Pero al margen de eso, por ejemplo El caso de Camafeo es una de esas canciones que forman parte de aquel cassette De Madre en Años Luz Que abrió sin duda para mí una ventana hacia un mundo nuevo Tanto poético como musical Entonces quería tener alguna de esas canciones allí Luego, todas las hojas son del viento Y quedándote oyéndote que esencialmente son canciones acústicas O que fueron grabadas con un solo instrumento Entonces ya tenían ese modo intimista en las propias grabaciones originales De todos modos, la idea de que todas las hojas son del viento Me parece una de las ideas más fuertes Y más simples y poéticas Que nos deja Espineta Haciéndonos pensar en esta univosidad Haciéndonos pensar en esto De que todos somos parte de una gran naturaleza Que nos involucra De una sustancia inmanente Que une todo Y la filosofía y el pensamiento Era algo muy característico Es algo muy característico De la poesía de Espineta Cuida bien al niño Cuida bien su mente Dale el sol de enero Dale un vientre blanco Dale tibia leche de tu cuerpo Todas las hojas son del viento Ya quien las mueve hasta la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol Menos la luz del sol Hoy que un hijo hiciste Cambia ya tu mente Cuida lo de drogas Nunca lo reprimas Dale la hora misma De tu sexo Todas las hojas son del viento Ya quien las mueve hasta la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol Menos la luz del sol Y finalmente quedándote oyéndote Porque es una letra muy sencilla En relación a toda la obra de Luis Que suele tener cierta complejidad En la lírica Y que se explica justamente Porque el texto no es de Luis Alberto Espineta Sino que es de uno de sus mejores amigos Eduardo Martí El famoso fotógrafo Que hizo la mayoría de sus tapas de discos Y videos también Entonces me parecía bueno también Que estuviese el ejemplo De una colaboración Es decir, Luis Alberto Musicalizando una poesía Simple y sencilla Pero no por eso menos profunda o bella Y deberás plantar Y ver así a la flor nacer Y deberás crear Si quieres ver tu tierra en paz El sol empuja con su luz El cielo brilla renovando la vida Y deberás amar Amar, amar hasta morir Y deberás crecer Y deberás crecer Sabiendo reír y llorar La lluvia forra la maldad Y lava todas las heridas De tu alma Gonzalo Aloras En Mes Espineta Gonzalo, tu producción de Guineca Con la voz de Graciela Coseri Y la postproducción de Luis Es una belleza ¿Nos quieres contar al respecto? Uno de los proyectos Que lamentablemente La muerte de Espineta Dejó Trunco Fue la idea De La idea que tenía Luis Alberto Espineta De producirle un disco completo A su amiga Y cantante Y maestra Graciela Coseri Luis Alberto Comenzó A hacer selección de temas Y hacer una Una preproducción De algunas canciones De Grace O para Grace Y en el proceso De ese álbum Me convocó Pues sabía Que yo había Que habíamos compuesto Con Graciela Letra y Música Una canción llamada Guineca Así que Le llevé Y nos juntamos Con él en el estudio Con el material Que yo ya había Ya tenía avanzado Y él allí Empezó a hacer Una postproducción En el sentido De que Eligió los instrumentos Y las tomas Que prefería que quedasen En base al concepto Que él estaba imaginando De cómo iba a ser Ese disco Y bueno Lamentablemente Quedó ese disco Ese proyecto Digamos Es inconcluso Pero la canción En sí misma Reúne y cuenta Todo esto Así que fue muy importante Para nosotros Poder publicarla Al menos como un single Y habiendo contado Con las imágenes Y el video Realizado por Mi hermano Rodrigo Aloras Que es un gran artista Y videasta ¡Suscríbete al canal! 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 Te da un color y él no siempre estará donde lo ves Inmeca, aprende a ver Si tocas el silencio, llegas a un sonido Abrí el aire, abrílo y despréndete de todo olvido Inmeca, aprende a ver Si tocas el silencio, llegas a un sonido Abrí el aire, abrílo y despréndete Gonzalo Alhoras en Mes Espineta Gonzalo, a tu criterio, ¿qué nos dejó la obra de Luis Alberto Espineta al mundo del arte y la música en Latinoamérica? Lo que dejó Luis Alberto Espineta al mundo es su vasta obra Ha sido uno de los artistas más prolíficos y su obra tiene la cualidad de ser muy cambiante muy diversa estéticamente mostrando así una amplitud y un proceso creativo y de cambio a través de su vida que de alguna manera sirve también de ejemplo y de punta y de lanza para todos los artistas que han sido contemporáneos a él y los que surgen y surgirán en el futuro Ha sido un gran ejemplo y es un gran ejemplo de artista completo, íntegro y sobre todo defensor de sus principios y de su ética en estas épocas capitalistas donde la mayoría de los músicos se ven tentados de justificar a veces sus acciones o sus intenciones por la necesidad de lucro, de beneficio o de éxito Los ejemplos de artistas como Luis Alberto Espineta, Lito Nevia, Charlie García, entre otros son aquellos que no han querido negociar sus valores estéticos y éticos ni han querido renunciar a la lucha de mantener esos valores en el tiempo inclusive al precio de cierta marginalización inclusive al precio de haber sido un poco menospreciados justamente por los medios de difusión y a veces por la propia gente pero a favor de defender con obra y también de defender en cada oportunidad que han tenido de hacer una charla un reportaje, una nota, una publicación son artistas que han siempre hecho, han tenido la valentía de mantener esa rebeldía a favor del arte mismo a favor de la creación, de la diferencia, de la diversidad de las ideas nuevas, de la belleza así que eso ha dejado Luis Alberto Espineta por un lado una obra inmensa, muy valiosa, muy estimulante pero a su vez mucho material bibliográfico para leer muchos reportajes donde uno puede intentar acercarse un poco más a los conceptos y a los valores que había atrás de esas grandes obras y también ver cómo la persona, el artista Luis Alberto Espineta dedicó su vida no sólo a la creación de estas obras que perdurarán por siempre sino también a defender esos valores y esa ética que en estas épocas donde tiende a prevalecer todo lo que únicamente tiene éxito comercial son pilares y ejes fundamentales para todos los artistas que queremos seguir esa línea y ese espíritu Mes Espineta con Gonzalo Alhoras especial desde Buenos Aires para Bajo Fondo Radio Club Se transpapelará, se transpapelará la historia Pero siempre habrá un don, siempre un mismo don en el aire Y por más que comprendas la función de los días Te verás pendiendo de tu suerte Donde todas las mañanas Abandonaron algo Por siempre Se calvanizará, se calvanizará, se calvanizará El tiempo Y se descorrerá, sí, se descorrerá Ese pelo Pesadillas y milagros en el sueño de la vez Ese vuelo No habrá sido en vano Y es que todas las ventiscas Iluminaron tu alma No habrá sido en vano No habrá sido en vano Te voy a delinear Te voy a conservar Te amafeo Pero siempre Pero siempre habrá un don, siempre un mismo don en el aire Y por más que comprendas la función de los días Te verás pendiendo de tu suerte Donde todas las vegas Abandonaron algo Por siempre No habrá sido en vano No habrá sido en vano Ese vuelo GONZALO ALORAS En Mes Espineta Bajo Fondo Radio Club Desde Cali, Colombia Averillán Estéreo 107.5 Continuamos escuchando Las historias y músicas De los amigos y admiradores De Luis Alberto Espineta Ezequiel Valdés En Bajo Fondo Radio Club Aperto 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 Gracias por ver el video. A Luis Alberto Espineta lo conozco por mi papá. Mi papá, creo que menos primera almendra, vio todas las formaciones en vivo de Espineta. Yo me acuerdo de ser muy niño y que él me muestre cosas en la guitarra o quizás estar escuchando. Después tengo como el vago recuerdo cuando aparecieron los socios de desierto y mi papá me hablaba mucho de cómo sonaba ese grupo y demás. Yo tuve la suerte de ir a verlo dos veces, pero fueron muy fugaces, por decir así, porque una lo vi en un festival grande que tocaban tres grupos y el tipo tocó en su grupo, estaba increíble, tocó 40 minutos, una hora. Pero no fue tan disfrutable porque ya venía con el oído tan matado de tanto evento. Y después lo vi en un acústico, que estuvo increíble también. Me parece que él, su influencia en la música latinoamericana desde las líricas, desde sus letras increíbles, desde las armonías, cómo abarcaba la música. Espineta era muy particular a la hora de abarcar la música, desde las formas armónicas, rítmicas, melódicas, lo lindo que hacían sus letras. Me parece que fue un gran influyente y creo que Soestéreo, Fito Páez, han tenido muchísima influencia del Flaco. Hay muchas cosas. Sin ir más lejos, Soestéreo termina grabando. Bajan, que es un tema de él. Soestéreo termina grabando. Bajan, que es un tema de él. Yo en mi segundo disco y mi tercero, grabo dos temas de él instrumentales, que se me volvieron a la memoria después de que el Flaco falleció. Es más, uno de los temas lo vi en un tributo que había tocado en un teatro, que justo un chico lo tocó solo y dije, ¿qué era el tema? Me dijeron, ese es el marcapiel. Mirá vos, no me lo tenía. O sea, es como que se me volvía a refrescar el marcapiel con ese chico y dije, lo volví a escuchar, lo volví a escuchar y lo terminé grabando. Esta versión la grabamos con el maestro Willy Kruk en un estudio de Mar del Plata, llamado Lunker, hace ya varios años. Pesaba muchos kilos menos que ahora y tenía pelo. Tocamos con Seba Paiseré, que fue un batero que estuvo a prueba con Malosetti en los 90, antes de que ellos salgan los socios del desierto. Espineta estaba probando el hacerlo con Malosetti y Paiseré, o con Wills y Torres, los socios del desierto. Y quedó Wills-Torres. Pero bueno, Paiseré tocó con el Flaco, bueno, después tuvo algún show u otro que subió. Y bueno, Andrés Pelligan, mi compañera de aventuras, que hemos tocado con Hugo Fatoruzzo, con Alambre, con Willy Krug y con muchos más. Un placer. También estuvo Martín Cabello, que es un pianista increíble. De hoy por hoy está girando con músicos conocidos argentinos, Marcela Morello o Axel. Y Willy en el saxo, que qué decir, ¿no? Una leyenda, se nos fue hace dos años y todavía se nota la falta. Es una persona que quería mucho, que aprendí mucho de él. Y que, bueno, ese día tuve el placer de que se viene a Martel, porque estábamos nominados para un premio. Íbamos a ir al teatro a ver si ganábamos ese premio. Y ya que había venido antes, lo metí en esa grabación. O sea, fue accidentado que hagamos ese tema con él. Pero como estaba, obviamente lo invité y le dije, che, te lo vanté. Y más, y mejor sí. Así que se dio y estuvo increíble. La verdad, un gran recuerdo, una gran canción que siempre amé. Y, bueno, homenajeando al Flaco, o sea, imagínate. La verdad, un gran recuerdo. 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 y para mi último disco a una novia que yo tenía le ponía siempre ese tema quedándote oyéndote y un día la empecé a tocar y la empecé a tocar y la empecé a tocar pero todo instrumental y así quedó y es más creo que es el tema más lindo que es del disco y así quedó 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 continuamos en mes espineta y así quedó y así quedó y así quedó y así quedó mi nombre es y así quedó y así quedó y así quedó es un artista maravilloso. Conocí la música de Luis hace, calculo yo, 50 años, en los inicios de Almendra, era una banda que realmente muy innovadora, llamaba la atención, se destacaba fundamentalmente la creatividad y la sonoridad que generaba Luis sobre sus composiciones y sus letras, que realmente tenían un vuelo maravilloso. RUTAS ARGENTINAS, RUTAS ARGENTINAS, RUTAS ARGENTINAS, RUTAS ARGENTINAS, RUTAS ARGENTINAS, RUTAS ARGENTINAS, hasta el fin, chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas, chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar, ¡vamos allá! hasta el fin, chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas, chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere llevar, tengo los dedos super ateritos, deje tanto este ahora, ese auto que me lleve bolas, rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin, Oscar Kramer en MES Espineta, bajo fondo Radio Club desde Cali, Colombia. En mi opinión, Espineta es solo comparable con artistas de gran alto vuelo, en mi país como lo es Piazzolla o como es Gardel, cada uno en su formato, pero inigualable, hablar de por ejemplo, Iván Lins o Stevie Wonder, Espineta armaba sus obras de una forma auténtica, diferente, creativa, cosa que no pasa en general con los artistas convencionales, digamos. Yo lo he seguido en mi infancia, en mi adolescencia, con pescado rabioso y tuve la bendición de poder estar junto a él en mi época que compartía junto a David Le Bon con una gran banda que tenía David y Luis venía como invitado. También participó de un disco que grabamos en el estudio del Cielito y ahí comíamos asado y charlábamos y realmente una persona humilde de gran generosidad nos preparaba él la comida a veces mientras nosotros grabábamos y nos divertíamos juntos con sus ocurrencias y locuras. Creo que un ser de luz, Espineta es una de las personas más maravillosas que conocí en mi vida. Tengo los dedos super ateridos de tanto esperar a ese auto que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Tengo la mente super confundida de tanto esperar a esa baby que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Lutas argentinas, rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin. Oscar Kramer en Bajo Fondo Radio Club, Mes Espineta Bueno Dani, quiero agradecerte a vos, Dani Mariscal, por elegir esta canción tan bella que se llama Laura Va, compuesta melódicamente fundamentalmente por Luis Alberto Espineta. La letra es hermosa, pero la melodía para mí es increíble. La elegí porque es una melodía que le permite a mi instrumento jugar y expresarse tal cual lo van a escuchar ustedes. También elegí otros temas de Luis, pero bueno, hice un disco homenaje al rock nacional que puse fundamentalmente a todos los artistas que yo no acompañé y me hubiese gustado acompañar, que fueron pocos en realidad, pero me encanta y les mando un fuerte abrazo y agradezco a todos que compartan esto que es tan lindo que es la música de Luis Alberto Espineta. Un grosso de verdad. Gracias, abrazo para todos. Gracias, abrazo. Gracias, abrazo. Gracias, abrazo. Gracias, abrazo. Gracias, abrazo. Gracias, abrazo. Gracias, abrazo.